Muchos por mandas, otros por agradecimiento, pero todos con el fin de visitar al patrón de las causas perdidas o imposibles en la Capilla de la Concha. Y es que hoy se dieron cita miles de feligreses para conmemorar el Día de San Judas Tadeo, para unos su primera vez, mientras que para otros ya son muchos años los que llevan asistiendo a celebrar este día. Tal es el caso de Fernando Baltierra, que con mucho entusiasmo corrió 12 kilómetros para visitar a San Judas Tadeo. Es la primera ocasión que vengo, la verdad sí sabía que existía la peregrinación, cada día 28 y el día de hoy, que es su Día de San Judas, hay gente caminando, hay gente mayor, hay gente que viene en silla de ruedas, hay niños, traen sus mochilas, traen a sus imágenes, traen sus veladoras. Entonces es seguro, si no les gusta el sol, el calor o mucha gente, que vengan temprano. Pero también hay personas que ya tienen más de 5 años asistiendo a esta peregrinación. Consuelo caminó dos horas descalza por una manda que le hizo al patrón de las causas perdidas. Fue 6 años, bueno a varios favores de San Judas Tadeo. Ajá, sí, sí de 3 años, apenas es el primero. Sí, pues quien confíe en él, quien tenga fe y devoción en venir a verlo y crea en él. Y qué decir de las personas que compartieron mucho o poco de lo que tienen, pero con todo su corazón. Tal es el caso del señor Agustín Arellano, que llegó desde las 4 de la mañana a repartir café y tamales a los feligreses. Tamales, 3 hieleras a lo mejor por ahí saldrían y 3, vamos a decir que fueron como 60 litros de café, pero pues eso y más que fuera, pues para mí me hace como si no fuera nada. Porque pues harto poco es lo bueno, como desde que se da de buen corazón, pues harto poco es lo que cuenta. Sin duda, los mexicanos tenemos mucho que celebrar y a San Judas Tadeo le regresan un poco de lo que él le ha dado a cada devoto. Con música, mariachi, comida e incluso caminando, es el agradecimiento que cada uno le brinda en este día. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.